Y anunciarían que la segunda venida de Cristo está cerca. En el año 1755 ocurrió el terremoto de Lisboa. Ese terremoto ha sido la catástrofe natural más grande que ha ocurrido en Europa. Y como les dije, está profetizado en Joel y en Apocalipsis, la vamos a leer ahora, entonces calculando desde 1755, año de ese terremoto, 276 años nos llevan exactamente hasta el año 2031. ¿Y cómo se justifica que esta cantidad se refiere a esos años? Porque la historia del naufragio de ese barco donde iba el apóstol Pablo es una profecía, es una profecía de estos días en que estamos viviendo, de estos años, especialmente desde el año 2018, los 14 años, desde el año 2018 hasta el año 2031, que ya lo hemos mencionado en otros videos anteriores. Está profetizado en diferentes lugares de la Biblia, de la Palabra de Dios. En el libro de Joel 2, 10 y 11, vamos a ver que está profetizado...